Detrás de los sueños, siempre hay esfuerzos que la gente no ve. Todo el mundo lo quiere todo rápidamente. Todos tienen una foto perfecta de ellos mismos en su mente. Tienen una casa, esposa, hijos, son más fuertes. Y ellos piensan que cuando lo logren será suficiente. Pero están en una confusión, o sea, se llama la instantánea, el reino de la ilusión. Tienes que ser perseverante y lidiar con el dolor, la incertidumbre, el trabajo constante. Todo el mundo piensa que resolverá su problema cuando salga de esta olla y la situación te va a buena. Pero lamentablemente, esa no es la verdad. En la vida, siempre habrá algo que te dolerá. No importa quién seas, todos los días hay que trabajar. Y vivirás en la incertidumbre de no saber qué pasará. Ni el éxito ni la fama te darán felicidad. Robin Williams, rico y famoso, no se debió suicidar. Vivir en incertidumbre se volverá seguridad. Te acostumbrarás a trabajar y no saber qué va a pasar. Yo busqué una instantánea y luché para que se haga realidad, pero no fue espontánea. Luché tan fuerte, pero cuando lo logré, aún me criticaban la gente. Me humillaron en los medios de comunicación. Entré en mi habitación con pánico y en depresión. En vez de la fama, dar alegría y felicidad. Se aprovecharon de que ya no tenía privacidad. No se dejen engañar, la instantánea no es de verdad. Si quieres una vida perfecta, tú tienes que trabajar. Yo me autodestruí. En vez de disfrutar la instantánea cuando la conseguí. A disfrutar el proceso de la vida aprendí. Dolor, incertidumbre y trabajo, la vida es así. La instantánea es una fotografía que tú tienes en tu mente de cómo tu vida sería. Es un engaño de la parte X nuevamente. Nada es perfecto ni se consigue sin trabajo fuerte. Todo el mundo desea tener perfección. Crean una instantánea, el reino de la ilusión. Dolor, incertidumbre, trabajo constante. Todo el mundo tiene que vivir con eso. Interesante. Cada acción buena o mala es una perla o un diamante. Olvida el resultado y sigue tirando pa'lante. Yo di lo mejor de mí. Cuando la instantánea conseguí, me deprimí. Porque la felicidad no conseguí. La psicología me enseñó a cambiar mi visión de mí. Me ayudó a ser mejor persona. Y muy feliz. La instantánea no existe como en un video musical. No te dejes llevar de la ilusión. Ponte a trabajar. Todo el mundo quiere la cosa rápidamente. Pero nada se consigue sin trabajo fuerte. Saca la ilusión que tú tienes fotografía de la mente. No creas que vas a ir un día al gimnasio y ya vas a estar más fuerte. Sin importar el resultado. Tienes que tirar adelante. No te quedes ahí acostado. La instantánea. Sección 5. Psicología. El poeta. El poeta. El poeta. El poeta. El poeta. El poeta. Gracias.